Evidentemente debe ser una señal de advertencia porque se trata ni más ni menos que de los nuevos tiempos en tanto y en cuanto el gobierno nacional, en este caso con la bonaerense, la infantería y el apoyo de gendarmería actúa ante una situación que comentábamos al comienzo, el cierre que aparentemente no está justificado desde los números de una multinacional que gana millones en prácticamente todo el mundo, menos en Argentina dicen los especialistas, los que saben, los que están más cercanos a los números de Pépsico y ante eso la ocupación de un grupo de trabajadores de la planta y después lo que se vio ayer de la resolución, entre comillas, que tomó el gobierno de Buenos Aires. Pitrola, ¿cómo le va? Buen día. Mi nombre es Víctor Zapata. ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo le va, Zapata? Buen día a todos. ¿Cuál es su reflexión? Bueno, creo que ha habido una acción represiva donde el gobierno ha buscado ejemplarizar frente a un colectivo obrero que ha salido a defender la fuente de trabajo, ha buscado ejemplarizar que va a responder con represión en un país en el que está cerrando una fábrica todos los días. Este es un punto que repudiamos profundamente. El gobierno no ha tenido ninguna actuación de tipo destinada a un conflicto laboral, sino que ha actuado de espaldas del Ministerio de Trabajo, la justicia laboral, todo ha sido llevado a la justicia penal para una represión. Ahora, PepsiCo es una empresa, justamente, que factura una enormidad, tiene el 80% del mercado en su rubro, es un poderoso grupo internacional, presentó recursos preventivos de crisis, fue retrasado porque es una empresa que da, según el propio Rodolfo Dyer, secretario del Gremio de la Alimentación, suculentas ganancias. De hecho, facturó 4.800 millones de pesos el año pasado. ¿Cuál es el motivo del cierre? El motivo del cierre de la planta es un traslado donde toma nuevo personal con diferentes condiciones convencionales, una parte del precario, con menos salarios, y desarticulando a la organización gremial que los compañeros han conseguido después de años de lucha en la planta de Florida. ¿Se van a Mar del Plata? Ya, claro, se van a Mar del Plata, ya tienen una planta en Mar del Plata, trasladan en total de la producción ahí. Bueno, este tipo de movimiento lo hemos visto con otras empresas, lo hizo el grupo Clarín, con la EGR, la gráfica de Pompeya, 380 euros a la calle, acá son 600 familias. Usted tiene un país donde hay despidos por muchos motivos. Hay despidos por caída de las ventas, hay despidos por ingresos de importaciones, y en este caso hay despidos por flexibilización laboral. Bueno, yo creo que por este camino vamos a una Argentina de desocupación masiva, ya los índices del primer trimestre han sido completamente anarmantes, y estamos en un proceso de liquidación de activos. Los cierres de plantas en todo el país son enormes, la semana pasada hubo 300 despidos de TEC Petrol, también con gendarmería en Chubut, lo que pasa es que se conoce menos porque es la Patagonia. Acá hubo una resistencia obrera y han respondido con represión, y lógicamente el país ha podido ver. Y creo que todo el mundo tiene que valorar esto. Esto no puede continuar de esta manera, porque están descargando el fracaso de una política económica. Acá no hubo lluvias de inversiones, no hubo derrotas de la inflación, no hubo reactivación económica, y lo que hay son palos para los trabajadores que resisten cuando les toca pagar las consecuencias con la pérdida del puesto de trabajo. Acá hay gente que tiene 30 años de antigüedad. Petrola la escuchó a la Ministra de Seguridad anoche, a última hora, ella fue generalmente ante las consultas, siempre por el mismo lado, respecto de que actuara un acorde a una orden judicial. Sí, ya sé, hubo una orden judicial. La jueza se saca foto con todas las personalidades del PRO. Están disciplinando a la justicia para actuar de esta manera. La justicia puede actuar de una manera, puede actuar de otra manera. Están atacando incluso el fuero laboral. La política oficial es desconocer los convenios colectivos. ¿Está presente la idea de una nueva reforma antilaboral? Ya hemos tenido todo lo que sufrimos en los 90, no cambió con el kirchnerismo, que nos dejó un tercio de la población en negro, una enorme precarización laboral. Yo le hago la siguiente reflexión a todos los que nos escuchan. En un país donde el salario promedio es 11.000 pesos, si la mitad de los trabajadores ganan menos de 8.500, ¿se pueden bajar los costos laborales? Y esta es la idea, bajar costos laborales, bajar costos jubilatorios, hacer una nueva reforma jubilatoria, una reforma impositiva que indudablemente va a ir contra los de abajo y en favor de los de arriba, porque bueno, la idea dominante, no digo solo de Macri, acá todas las fuerzas políticas de oposición en el Congreso le han votado las leyes en ajuste a Macri, me refiero al Frente Renovador, las distintas salas del Partido Justicialista, incluido el Frente para la Victoria, después hay grandes peleas para la tribuna electoral, pero acá todos están en la línea de una unión industrial, o los bancos, o la sociedad rural, las distintas entidades del gran capital que están buscando descargar esta crisis en los costos laborales, quieren competir estilo Indonesia, recuperar la competitividad argentina estilo Indonesia. La realidad es que el mercado mundial está absolutamente en caída, hay una crisis, y lo que no se está reforzando es el mercado interno, el desarrollo industrial interno, todo lo contrario. Yo creo que por este camino vamos a grandes choques sociales. Si hoy no hay mayores choques sociales es porque la burocracia sindical está frenando y entregando al movimiento obrero, que es otro dato de la realidad argentina. ¿Por qué? Usted lo explica así, lo que pasó con el gremio de la alimentación, la postura de Daer, ayer también hubo una interpelación periodística muy fuerte, y él estaba muy enojado negando haber entregado a estos 600 trabajadores. ¿Cómo vio esa actuación? Y lo veo como lo ven los obreros de PepsiCo, que en la puerta de la planta tenían un cartel Daer traidor, porque hubo un plenario delegado en el inicio de este conflicto y Daer se opuso tenazmente a tomar ninguna medida del conjunto de los trabajadores en favor de PepsiCo, que en realidad es en favor de todo el trabajador de la alimentación, y aparte debería reaccionar todo el movimiento obrero, porque despidos hay en enorme cantidad de fábricas de la alimentación, no solo en PepsiCo. PepsiCo cerró la planta. Miren, yo le digo, acá Sara te acaba de decretar la emergencia laboral, hay 2.000 despidos en distintas industrias, las químicas están cerrando todas, el paradero se está transformando en una ciudad industrial fantasma. Tenemos un cierre de planta en cada distrito de la provincia de Buenos Aires, que es el centro industrial del país. Es una situación alarmante y yo le doy algún dato económico que nos ilustra. El 2016 terminó con el 40% de capacidad de la industria ociosa. Un 60% activo de la capacidad instalada y un 40% ociosa. Eso quiere decir que no solo no ha habido lluvia de inversiones, sino que la capacidad instalada que tenemos no se usa. El índice de inversión en la Argentina es bajísimo. Entonces, esto derivó este año cuando los industriales no ven perspectiva de reactivación, seguimos con altísimas tasas de interés, altos costos de combustible, problemas de infraestructura, distorsión de comercio exterior, bueno, inflación, todo lo que tenemos han entrado a cerrar plantas. Este es el punto en el que estamos y yo creo que esto requiere un viraje muy profundo que es el que propone Frente de Izquierda un plan económico desde el campo de los trabajadores. Pero acá hay que empezar por recomparar los salarios de la jubilación y todo lo contrario de lo que está ocurriendo. Las paritarias vuelven a cerrar a la baja y si las paritarias cierran a la baja la gente va a comprar cada vez menos y cada vez hay más dificultad para llegar a fin de mes. Ahora, el caso de Petzico es un caso de flexibilización laboral. Es absolutamente emblemático y yo creo que Daher no reacciona, no reacciona a la CGT que ha acompañado el ajuste del presidente Macri. Pitrola nuevamente muchas gracias por su opinión.